La historia de tres amigos de la dulce libertad Si se hicieron de anarquistas, no fue por casualidad Fue la aventura a tu rutina, hasta su casa Oliver Llamados los solidarios, que desprecian el poder Buscados y perseguidos, por el campo y la ciudad Si se hicieron de anarquistas, no fue por casualidad Fue la aventura a tu rutina, hasta su casa Oliver Llamados los solidarios, que desprecian el poder Siguiendo con su costumbre, de borrar la autoridad Si se hicieron de anarquistas, no fue por casualidad Fue la aventura a tu rutina, hasta su casa Oliver Llamados los solidarios, que desprecian el poder Que desprecian el poder Después de una temporada, se volvieron para acá Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad No fue por casualidad, se volvieron para acá No fue pormunos los espaciar el poder No fue por casualidad, sol pero